El área de desarrollo rural apuesta por la profesionalización del sector apícola del municipio. Para ello ha puesto en marcha un nuevo programa de fomento de la apicultura, cuyas actividades se desarrollarán a lo largo del presente año, dentro de la estrategia municipal para la mejora del sector primario. El programa cuenta con la colaboración de la Asociación de Apicultores de Gran Canaria y la Asociación Canaria de Apicultores y está subvencionado por la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. Entre las iniciativas contempladas destacan las acciones de formación. En junio se llevará a cabo un curso de iniciación en la apicultura, dirigido a quienes están comenzando sus primeras experiencias en el mundo de las abejas. En octubre se realizará otro curso de nivel más avanzado, específico para apicultores profesionales o para aficionados que cuente con un mínimo de experiencia en el manejo de las colmenas y la producción de miel. Las personas interesadas podrán contactar con la Agencia de Desarrollo Rural a través de su correo electrónico adr.agimes.e o llamando al 928-789980 extensión 221. Además de los cursos, el programa incluirá una muestra de material de apicultura, una actividad para la población infantil en los huertos municipales, una cata de mieles de Gran Canaria y se ofrecerán charlas en los diferentes centros educativos para sensibilizar a los escolares sobre la importancia de las abejas en los ecosistemas.